Ayer esta noche he dormido fatal, yo me he teñido hasta que destapar He dado mil vueltas en la cama pensando en que voy a cantar Me saldrá bien o quizás salga mal, yo con las ganas no me viajea Y así de paso ya veo al jurado que tenemos que amar He vuelto pa' cantarte con más ganas, flamenco de esta tierra tan amada He vuelto, todos saben en mi casa que he vuelto pa' pedirle a Indiar Guaza Y no ha venido Y pongo un reto y ya veré que hacéis conmigo Pues yo me quedaré esperando por Camerino Déjame que yo te cante a mi manera Que ponga pelos de punta a Jesús Reina Jajaja, mira el solo, el solo, el solo He vuelto pa' cantarte con más ganas, flamenco de esta tierra tan amada He vuelto pa' cantarte con más ganas, revuelto de chorizo con patata Es cierto que ya te tenía ganas, talento de ilusiones mejoradas Envuelto en manteca colorada, al vuelto llévame si tú me ganas Y pongo un reto y ya veré que hacéis conmigo Pues yo me quedaré esperando por Camerino Déjame que yo te cante a mi manera Y a enrollarse una amiguita y darme alguna estrella Muchas gracias señores Gracias